¿Qué va a pasar con tu futuro? ¿Vas a salir a Atleti? ¿No estás buscando salida? ¿Qué pasa? Bueno, pues no lo sé. Yo en principio quiero seguir aquí. Sé que estamos muchos jugadores en plantilla y que tendrá que salir gente, pero bueno, yo mi idea desde que he empezado la pretemporada era seguir aquí y sigo manteniendo esa idea. ¿Has hablado con un entrenador de tu futuro? No, no, no he hablado nada. Estamos entrenando todos normal y en principio está todo igual. El mirandés es uno de los equipos que se ha interesado por ti. ¿Cómo lo ves? No, no, no tengo ni idea. Esas son cosas que salen en las redes, en la prensa, pero vamos, yo ya te digo, yo no tengo ni idea de nada. Yo estoy entrenando igual que mis compañeros y si tengo que salir saldré, pero ya te digo que no sé ningún destino ni nada. ¿Cómo valoras tu pretemporada? ¿Qué sensación te deja? Pues bueno, buena. Al final una pretemporada algo diferente a la del año pasado. A lo mejor más llevadera, más fútbol y un poco menos de correr, pero bueno, yo la valoro bien. Creo que los partidos que he jugado he estado bien y el equipo se ve que está bien, así que yo creo que es positivo. ¿Ha sido futbolista polivalente? No sé si el míster te ha dicho alguna posición en concreto, ¿te va utilizando? Bueno, pues lo que estáis viendo. Al final me adapto a varios puestos. El otro día en Miranda jugué el lateral izquierdo. En Alemania hubo algún partido que jugué en el lateral derecho, otros por dentro. Al final yo estoy para lo que quiera el míster y si me tengo que adaptar, me adaptaré a cualquier situación. Eso es si es un punto a favor de cara a poder quedarte, ¿no? Al final te ocupas varias demandaciones. Sí, claro, eso es. Al final cuantas más opciones para jugar mejor y al final eso está claro que es positivo para mí. ¿Apostaste por venir aquí? Si tuvieras que salir este año, ¿sería una pequeña decepción para ti? No, bueno, al final ya sé el nivel que hay. Al final si tengo que salir, pues lo asumiré y lo afrontaré como un nuevo reto para el año que viene volver más fuerte y ya está. ¿Qué sensación deja el equipo esta pretemporada? Ahora que se ha echado el telón a la pretemporada, ¿qué valoración hacer de ella en general? Bueno, pues yo creo que es buena. Al final en los partidos estamos compitiendo bien, estamos al final conociendo lo que quiere el entrenador, adaptándonos y al final la semana que viene empieza la liga y yo creo que llegamos en buen momento. ¿Diferencias con el año pasado, con Marcelino, con Valverde, la forma de jugar? ¿Cómo ves jugar con tres por dentro y demás? Bueno, pues eso, al final son ideas un poco diferentes, pero también hay ciertos paralelismos en las ideas de los dos y está claro, es un sistema un poco diferente, pero yo creo que nos estamos adaptando bien. Gracias.